Sí, sí, era una tendencia que ya lo veíamos, pero bueno, era prudente y a partir de la declaración del candidato Daniel Martínez teníamos que esperar lo que... yo creo que más allá del resultado de la Corte Electoral, o el descuento que sea imposible, digamos, era la comunicación de él y lo hizo por redes sociales, mañana se encuentra con Luis Lacalle Pou, y bueno, y hoy espontáneamente surgió esto, así que a dar rienda suelta a toda la gente que ha trabajado y militado convencido por un proyecto de país, y bueno, que se permita hacer un poquito de bochinche y festejarlo aunque sea un rato. Espontáneo, por las redes más que nada, y bueno, y contento con toda esta gente que hoy se volcó a la calle, en caravana, aquí en este punto, festejando como debe ser. Tengo que salir espontáneamente. Sí, sí, porque había un festejo mañana en Montevideo, que van algunos compañeros, algunos ómnibus, pero lo importante es esto en Florida, en los barrios, en la ciudad, en los pueblos, ahora me decían en San Andí Grande, también una caravana muy grande, y bueno, y contento, de tanta tensión, de tantos días complicados por lo que es una campaña electoral, el domingo que el resultado no estaba claro desde el punto de vista del reconocimiento, bueno, pero hoy, contento. Y para todo Florida que apoyó con esto, que la verdad que lo necesita el país. Tengo que esperar dos, tres días más para lograr este festejo, un festejo que había muchas ansias de poder salir. Sí, la verdad que sí, estábamos todos contentos, nos quedamos con las ganas de festejar el domingo, pero bueno, acá está el triunfo, acá está de todos, del que acompañó al gobierno de coalición que vamos a tener. Con las ganas de festejar contenidas, así que, bueno, nos debíamos esta caravana, este abrazo, el reencuentro con los militantes que hicieron posible este triunfo. Así que muy contentos a festejar, que es lo que nos merecemos.